Acabamos de recibir bandera, celebrando lo que es el 24 de febrero. Somos de la secundaria técnica número 94, Amalia González Caballero de Castillo Ledo. ¿Es correcta la primera vez que la recibimos? Claro que sí, nada más cuando las, en este caso, se preste que ya ingresemos a Presencial, estaría programada. Somos nosotros ubicados en Valles del Paraíso. Es una escuela de nueva creación que a partir del 2019 va iniciando.